Bienvenido al puerto de Santo Domingo, el primer puerto de las Américas y el único puerto multipropósito del país. Se han invertido más de 55 millones de dólares en la modernización, mejora y expansión de las infraestructuras portuarias que existían acá. No solamente tenemos el placer de recibir cruceristas, turistas, sino que también tenemos el placer de poder recibir una gran cantidad de cargas. Y a través de acá llegan más de la mitad de todos los vehículos que se importan a la República Dominicana. Hay vehículos que también vienen de tránsito. También recibimos palanquillas, que son los metales. Recibimos AC30. Hay productos orgánicos, frutas, ya sean necesarios para exportación o importación. Recibimos furgones fríos, furgones calientes. El ferry tiene mayor cantidad de almacenaje de furgones para el traslado de Puerto Rico hacia aquí. El producto de eso, entonces, estaremos conectando también directamente con otras islas del Caribe.